Una pregunta para ti Ahora que ya no estás aquí Si te apuesto a pensar ¿Quién te va a cobijar? Cuando tengas con el alma Cuando te hagan llorar ¿Quién te va a consolar? No estará mis manos que te acariciaban No estará mis labios que tanto besaban Echará de menos lo que ni miraba Vas a volver a mí Más enamorada Vas a regresar a mí Porque sabes que te quiero Siempre estás pensando en mí Y olvidarte yo no puedo Muchachita, ven a mí Yo también me estoy muriendo Nadie puede consolar El dolor que estoy sintiendo Una pregunta para ti Ahora que ya no estás aquí Si te apuesto a pensar ¿Quién te va a cobijar? Cuando tengas con el alma Cuando te hagan llorar ¿Quién te va a consolar? No estará mis manos que te acariciaban No estará mis labios que tanto besaban Echará de menos lo que ni miraba Vas a volver a mí Más enamorada Vas a regresar a mí Porque sabes que te quiero Siempre estás pensando en mí Y olvidarte yo no puedo Muchachita, ven a mí Yo también me estoy muriendo Nadie puede consolar El dolor que estoy sintiendo Más enamorada